Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Una de las meditaciones más recomendadas de Jacobo Grimberg es la técnica vipassana, donde a través de un mantra o una observación se introduce la conciencia a un vacío profundo que desencadena una sensación de paz y serenidad, algo que es inalcanzable de forma habitual. Hoy vas a entrar en ello. Habrá dos meditaciones, esta que es la básica, y otra más avanzada para llegar a estados más profundos de la conciencia. Busca un lugar en el que no te vayan a molestar. Puede ser una habitación tranquila o un rincón en tu hogar donde te sientas cómodo. Siéntate en una silla con los pies firmemente apoyados en el suelo o en el suelo con las piernas cruzadas, si esto es más cómodo para ti. Asegúrate de que tu espalda esté recta. Si sientes dolor en la espalda muy rápido, utiliza un sillón o algo con respaldo para estar lo más cómodo posible. Cierra tus ojos suavemente. Haz tres respiraciones profundas para relajarte, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Hagámoslo juntos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora respira tranquilo y con normalidad. Trae tu atención al presente. Deja tus pensamientos atrás y mantén tu atención al frente. A continuación utilizarás la siguiente palabra. Calma. Este será tu mantra. Cada vez que escuches la palabra calma, tu mente se activará y sentirás una paz y tranquilidad dentro de ti. Mantén tu atención y conciencia en esta palabra. Si en algún momento tus pensamientos empiezan a divagar, cuando te des cuenta de que tu mente se ha alejado del mantra, suavemente regresa tu atención a la repetición del mantra. Primero comencemos con una sesión de dos minutos. Yo te acompañaré con la frase. Tu solo siente esta paz y tranquilidad que transmite esta palabra. Comienza ahora. Calma. 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 Bien. Después de unos minutos sentirás que el mantra se desvanece en tu conciencia. No te aferres a él ni lo fuerces. Simplemente deja que el sonido del mantra se mezcle con el fondo de tu mente. Permítete experimentar un estado de paz y silencio interno. Puede que notes una sensación de tranquilidad profunda o una conexión con un nivel más profundo de tu conciencia. Permanece en este estado sin apresurarte. A continuación, haremos intervalos de tiempo. El primer tiempo, con mi compañía. Tu solo escucha y siente la calma. Luego el segundo tiempo, en silencio. Ahí tu incorpora la palabra calma, repitiéndola mentalmente y enfocándote en su significado. Después repetimos este proceso una vez más. Comienza ahora. Calma. 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 Gracias por ver el video 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 Calma 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 Gracias. 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 Calma. 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 Lo has hecho bien. Mientras más practiques este ejercicio, tu mente se sentirá más calmada y centrada sin tanto esfuerzo. Ahora empieza a salir suavemente de la meditación. Deja de repetir el mantra y permítete estar presente en el momento. Cuando estés listo, abre tus ojos lentamente y toma unas respiraciones profundas. Observa cualquier cambio en tu estado emocional o mental. Reflexiona brevemente sobre tu experiencia. ¿Qué notaste durante la meditación? ¿Cómo te sientes ahora en comparación con antes de empezar? Comparte tu experiencia con los demás abajo en los comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación con música para dormir, meditaciones, historias y mucho más. Sin cortes. Encuéntrame como Eric Pérez. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple. No. 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 No.